Ser un romántico real es compromiso hasta el final Es un camino a transitar, una cuestión existencial Es mucho más que flores y bombones Es mucho más que componer unas canciones Ser un romántico brutal que desespera por amar No retrocede en su deber y se mantiene siempre fiel Es mucho más que pintar corazones Es mucho más que no caer en tentaciones Todo lo que tengo lo doy, cuando no lo tengo me voy Todo lo que traje para hoy, castigado corazón Todo lo que soy, todo lo que soy es este amor Cuando estás, lo bello que se siente Ser un romántico es seguir dándolo todo hasta morir Está en el alma decidir qué tan al fondo vas a ir Y pasará, se llevará tu vida Ser un romántico es locura depresiva Todo lo que tengo lo doy, todo lo que traje para hoy, castigado corazón Todo lo que traje para hoy, castigado corazón Todo lo que tengo lo doy, castigado corazón Todo lo que soy, todo lo que soy es este amor Cuando estás, lo bello que se siente ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!